¡Hola guapis! Hace poco subí en el canal un vídeo haciendo este conejito de aquí. Y al final del vídeo os pregunté si queréis que hicieran a la familia completa del conejito. Con familia completa del conejito me refiero a hacer otros modelos de animalitos como es este conejito. Y me comentasteis que sí y también le disteis like al vídeo. Así que por eso hoy os traigo... ¡Tarán, tarán! ¡Este ciervo de aquí! La verdad que es una manualidad que me hacía mucha ilusión. Le estoy cogiendo el gustillo a hacer manualidades. Hacer peluchitos y muñecos. Así que me hacía ilusión poder traeros la segunda parte de ese conejito. Y de eso ha nacido este de aquí. Acuérdate que si quieres hacerlo voy a dejar los patrones abajo en el cuadro de descripción. Donde tendrás el enlace para poder hacerlo. Y si lo haces no olvides comentarme o etiquetarme en alguna de mis redes sociales. Que aparecerán por aquí o por aquí. Que la verdad me haría mucha ilusión si me etiquetaras o me mencionaras. Para poder ver tu mascotita. Ah, y antes de eso también recordarte que es una manualidad hecha con otras telas de reciclaje. Esto era de una camiseta, esto era una cortina, esto era un lazo que sobró de otro... De otro lazo. Así que nada, si tú tienes camisetas por casa y no tienes telas. Pues que mejor que aprovechar esas camisetas que no te pones. O vaqueros, o camisas. Y hacer y darle nueva vida con un muñequito precioso como este de aquí. Pues nada, te dejo con la manualidad del paso a paso y espero que lo hagas. Vamos allá. Para empezar, tomaremos los patrones que están en el cuadro de descripción. Y para ello lo que haremos será recortarlos y tener cada una de sus piezas. Para después pasarlas a la tela. Yo he empezado con la parte de abajo, con las piernecitas. Lo he repasado encima de la tela. La tela está doble, para que pueda hacer dos piernas a la vez. Y no tener que hacer primero una y después otra. En la cabeza, como indican en el patrón, vamos a hacer una de color naranja y otra de color blanca. Entonces por eso no hace falta que en este caso recortemos dos. Pero como la tela está doblada, pues aprovechamos. Con esto también lo mismo. Solo necesitaremos en color naranja. Así que no utilizaremos la tela de atrás. Los bracitos serán por cuatro veces. Aunque aquí lo he calcado uno, después volveré a calcar la otra parte. Unimos las dos telas con agujas. Cuando ya está, lo recortamos. Y ahora vamos a coser. Cogemos el hilo, en este caso marrón, porque ese es el color que más cerca tengo de la tela. Es el color que más se parece a la tela. Para eso metemos el hilo por la aguja. Lo doblamos. Lo cortamos. Y le hacemos un nudo al final. Y yo lo coso como te muestro. Primero metemos un lado, después otro. Y así. Si no sabéis coser, ya verás que esto es súper fácil. No necesitas ser una especialista en costura para poder hacerlo. Es totalmente nivel principiante. Cosemos todo. Yo lo que he hecho ha sido dejar la abertura de arriba abierta. Entonces voy a coser todo hasta llegar a la abertura de arriba. Cuando ya está cosido, ¿veis? Está cosido por ahí y aquí hay un agujero. No lo he cosido por ahí. Ahora tomamos la cabeza. Que como os decía, que como te decía, ahora repasaremos en la tela blanca. Lo repasamos bien. Y las orejitas lo mismo. Tendremos en color naranja y en color blanco. Como las orejitas son dos, por eso he aguantado la tela. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a unir las piezas blancas con las naranjas. Ahí está. Una vez ya las tenemos, juntamos las dos telas con las agujas. Y así conseguimos que no se nos muevan del sitio. Unimos también las dos telas de la cabeza. Y una vez ya lo tenemos todo unido, ya podemos coser. En este caso he cosido con el color blanco. Para que no se viera, para que no se vea tanto el color marrón encima de la tela blanca. Y aquí tenemos un visitante que viene y se va. Bueno, pues cosemos igual que os enseñaba antes. Y aquí ya lo tenemos cosido. Vamos a darle la vuelta. Y así ya tenemos una orejita. Pero me ayudo de un lápiz para acabar de sacarle la punta. Hacemos la otra orejita y la cara. Ahora vamos con los brazos. Lo mismo, le damos la vuelta. Y si no te deja hacerlo bien, utiliza un lápiz y así podrás sacar del todo la tela. Lo mismo por aquí. Y Coco que nos visita con sus miaus. También con el cuerpecito. Lo mismo, sacamos las piernas y después lo que será el tronco. Y ahora ya podemos ponerle encima de la cara esta parte de la tela. Pero para eso lo que vamos a hacer es recortarla justamente por donde viene la marca de boli. Una vez lo tenemos ya podemos coser. Tomamos el hilo, le hacemos un nudo al final y empezamos a coser. Con cuidadito de no pincharnos. Metemos la mano por dentro para que no cosamos la parte de atrás. Le doy la vuelta y como aquí no puedo meter la mano, lo que he hecho ha sido meter un lápiz. Y así me aseguro de que no estoy cosiendo también la parte de atrás. Solo la tela blanca y naranja de delante. Lo mismo por arriba. En este caso he utilizado hilo marrón porque vamos a coser por encima de lo naranja. Cuando ya lo tenemos, cogemos la orejita, la doblamos por la mitad y le vamos a hacer un puntito o dos. Y ahora a rellenar. Tomamos el relleno. Y empezamos a meterla en la cabecita. Poco a poco. Ahora al cuerpecito también le metemos el relleno. Teniendo en cuenta que tenemos que meterlo en las patitas. Metemos un dedo, empujamos hacia adentro. Para rellenar primero las patas. Si necesitas, puedes ayudarte de un lápiz para poder llegar hasta el final. Un lápiz, un boli, lo que te sea más cómodo. Y aquí ya lo tenemos todo relleno, menos los bracitos. Entonces poco a poco vamos haciendo bolitas para ir metiéndolas poco a poco dentro. Entonces otra bolita. Y con el lápiz, como ves, lo estoy metiendo hacia adentro. Una vez ya lo tenemos todo, vamos a coser las orejitas a la cabeza. Y ahora ya podemos juntar la orejita con la cabeza. Una vez ya lo tenemos, yo he cosido en el cuerpecito un punto que me faltaba. Ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo. Entonces metemos el forro, metemos la tela hacia adentro. Y lo que queda afuera lo vamos a doblar hacia adentro. Y tomamos una aguja y lo sujetamos bien. Así ya sabemos por dónde tenemos que coser. Cosemos. Nos aseguramos que con pocos puntos podamos unir la cabeza al cuerpo. Una vez ya lo tenemos, cogemos un bracito, metemos hacia adentro la tela. Y lo sujetamos con una aguja. Y lo mismo con el otro bracito. Metemos la punta hacia adentro, la tela hacia adentro, para que no se quede... Para que quede más bonito. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos todo unido al cuerpecito. Y ahora solo nos faltan los cuernos. Pero antes de hacerlo, voy a marcar los ojitos y la boquita. Entonces coge una regla para más o menos centrar los ojos. Un ojito por un lado y otro ojito por el otro lado. Y ahora la naricito y la boquita. Ahora sí que vamos a hacer los cuernos. Para eso he cogido fieltro marrón. Tomamos el patrón y lo marcamos en el fieltro. Cuatro cuernos eran. Dos los he hecho mirando hacia arriba y los otros dos hacia abajo. Esto nos va a ayudar que al pegarlos no se vea la marca de boli. Vemos que coinciden. Coinciden perfectamente. Así que ahora vamos a pegar. Tomamos un cuernito. Y lo pegamos por la parte donde se ve el boli. Entonces con la pistola silicona ponemos el pegamento. Pegamos. Y así nos aseguramos que no se ve el boli ni por delante ni por detrás. Lo mismo con el otro cuerno. Pegamos. Ahí me he quemado. Gafes del oficio. Lo giro. Y ya está. Ahora vamos a pegarlas ya a la cabecita. Con un poquito de silicona caliente se va a pegar súper bien. Ahí está. Y ya tenemos los cuernecitos. Ahora iremos a por la ropita. Cogemos el patrón. Lo cortamos. Y lo pasamos a la tela. Yo he doblado la tela para que de una vez podamos obtener los dos retales. Para eso vamos a coger las agujas para que no se muevan ninguna de las dos telas. Y al recortarlas queden igual. Cortamos y ya lo tenemos. Ahora vamos a coser. Yo he tomado el hilo blanco. Y lo que he hecho ha sido coser por aquí arriba. Lo que hacemos al llegar al final es hacerle un nudo. Y empezamos por aquí. Dejando ese espacio que te muestro en el vídeo. Entonces seguimos por esta parte inferior. Hasta donde será la abertura de la falda. Y una vez ya tenemos todo cosido. Vamos a recortar estas partes que van a ir abiertas. Le damos la vuelta. Y desde abajo vamos a meter el vestido. Con cuidadito. Sacamos los bracitos por abajo. Y después por arriba. Y aquí tenemos a Coco que tiene que supervisarlo todo. Y ahora he cogido una cinta. Y aquí está nuestro ciervo. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo vas a hacer? ¿No? ¿Quieres que haga otra manualidad con los mismos patrones pero otro animal? Si es que sí, déjame un comentario abajo para que lo sepa. ¿Y cuál sería el siguiente personaje que tú harías? ¿Un gato? ¿Un perro? ¿Un zorrito? Se pueden hacer muchas cosas. Pues nada, espero ver tus comentarios abajo para saber qué quieres hacer. Y antes de irte, recuerda darle like a este vídeo si te ha gustado. Darle a suscribirte si es que no te has suscrito todavía. Y si ya te has suscrito, pues me alegro muchísimo de verte por aquí otra vez. Y darle a la campanita si no te has suscrito para que te avise de todos los vídeos que voy subiendo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y te veo a jueves de la semana que viene. ¡Muchos besitos! 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 ¡Muchos besitos!